Salud amiguitos, mi nombre es Eli y hoy vamos a aprender la porción número 11 de la vida de Yeshua que está en Mateo capítulo 8 y 9, en Lucas capítulo 5 y Marcos capítulo 1 y 2, comencemos Yeshua limpia a un leproso, luego que Yeshua descendió del monte le seguían muchas personas de pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Yeshua, se arrodilló delante de él y le dijo Señor yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Yeshua en ese momento puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano y el hombre quedó sano de inmediato, después Yeshua le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó, así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad, Yeshua se hacía cada vez más famoso, mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él los sanara, pero Yeshua siempre buscaba un lugar para estar solo y orar, amiguitos, la lepra era una enfermedad en la piel, era una enfermedad espiritual que venía por el pecado, por eso la lepra no era tratada por un médico, sino por un sacerdote en ese tiempo cuando una persona tenía una enfermedad en la piel debía ir con un sacerdote y este le decía si era lepra o no, las personas que tenían lepra debían alejarse de su casa de su familia y de su pueblo, debían vivir apartados de las demás personas que estaban sanas este hombre se acercó a Yeshua para recibir el perdón de su pecado, aquí vemos que Yeshua le dice se limpio, no le dice se sano, este hombre fue limpio de su condición de pecado, hubo arrepentimiento en ese hombre y fue sano, Yeshua es quien tiene la autoridad para sanarlo y perdonarlo, luego Yeshua le dice que debe llevar una ofrenda como Moisés lo había ordenado en Levítico capítulo 14, aquí Yeshua estaba haciendo referencia a la Torá, a la palabra de Dios, para que se cumpliera lo que estaba escrito en ella, Yeshua sana a un paralítico después de varios días, Yeshua regresó al pueblo de Capernaum, apenas se supo que Yeshua estaba en casa, mucha gente fue a verlo, era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada, entonces Yeshua comenzó a anunciarle las buenas noticias, de pronto llegaron a la casa cuatro personas, llevaban en una camisa a un hombre que nunca había podido caminar, como había tanta gente subieron al techo y abrieron un agujero, por allí bajaron al enfermo en la camisa donde estaba acostado, cuando Yeshua vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, entonces le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados al oír lo que Yeshua le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron ¿cómo se atreve este a hablar así? lo que dice es una ofensa contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados, pero Yeshua se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo ¿por qué piensan así? díganme, que es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? voy a demostrarles que yo, el hijo del hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camisa y vete a tu casa, en ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camisa y salió de allí, al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto, amiguitos aquí vemos la necesidad de la gente de escuchar la palabra de Dios, los sacerdotes de ese tiempo enseñaban la palabra, pero con mandamientos de hombre, la enseñaban poniendo cargas de hombre sobre las personas, ellos no honraban al eterno, en cambio Yeshua si honraba al padre eterno y tenía la esencia del padre, Yeshua tenía la autoridad para sanar y perdonar los pecados, cuando Yeshua perdonaba sus pecados traía como consecuencia la sanidad a sus cuerpos, luego que Yeshua sanaba a las personas, estas personas tenían la responsabilidad de caminar conforme a la palabra de Dios, de caminar en la voluntad del padre eterno. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza, síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram y no se olviden de darle me gusta a nuestros nuevos vídeos y compartirlos con otros amiguitos, nos vemos en una próxima enseñanza, Shalom Shalom